Hola comunidad, yo soy Alfredo Mata, gracias por estar en un video más. Antes de iniciar el video quiero mandarle un gran saludo a mi amigo Mauricio Díaz, quien es un amante de los animales, de las mascotas. Mauricio, un gran saludo desde México hermano, muchas gracias por siempre apoyar mi canal. Y comunidad, muchas veces he hablado de extranjeros que llegan a Chile y se enamoran de él. A través de la historia nombres como Lord Thomas Cochrane o Emilio Körner, han aportado su conocimiento y su vida a la causa chilena. Hoy les traigo la historia de Svenja Grimm, quien hace 10 años llegó a Chile desde Alemania por parte de un intercambio universitario en la Universidad de Talca. Ella cuenta que se enamoró del país, así que inicialmente lo que era una estadía de 3 meses se convirtió en una de 10 años. En ese tiempo reconectó con una afición que tenía de niña, el deporte ecuestre. Y a base de un arduo entrenamiento junto a su caballo el Dr. Rossi, llegó a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y lo hizo representando a Chile, porque ella dice que quiere devolverle al país un poco de lo mucho que le ha dado. Está agradecida con Chile, con su gente, con su cultura, pero aquí tenemos un vídeo de ella. ¡Vamos a escucharla! Svenja, hace 10 años llegaste a Chile, digamos. Si tu intercambio en la Universidad de Talca, tres meses te llegaste y ahora estás compitiendo por Chile. ¿Cómo se siente eso, representar a este país? Es un orgullo tremendo, porque de verdad Chile me ha dado muchísimo en mi vida y estoy como si fue orgullosa de que pueda dar algo de vuelta al país y representarlos en los Juegos y ojalá quizás algún día ganar una medalla. Esvenia, ¿qué viene ahora antes de París? ¿Qué viene en noviembre, diciembre? ¿Qué viene para ti con tu preparación? Bueno, ahora de verdad hay que hacer planes, hay que probablemente ir hacia Europa, Holanda, para planificar las competencias grandes, para prepararse bien para los Juegos. Y bueno, ahora al tiro, primero un descanso. Me gustó. Ahora al tiro, primero el descanso. Comunidad, ¿se siente la alegría y la buena vibra de Esvenia? Creo que Chile en muchos sentidos a los extranjeros nos ha tendido la mano, porque su gente es maravillosa. Me llama la atención que los extranjeros llegan a Chile, le llegan a querer tanto, que dan su vida por el país. Y creo que es muy bonito ver estas historias, en donde un extranjero que llega a Chile lo da todo por la nación. Con mucho esfuerzo, con lágrimas, quieren devolverle algo a la nación. Y esto lo digo porque Esvenia se convirtió en la quinta deportista chilena en clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de finalizar en octavo lugar de su adiestramiento ecuestre de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. De esta manera, Esvenia intentará ganar una medalla para Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024. Así quieren a los chilenos, así te quieren a ti y a tu hermoso país. Pues muy bien comunidad, hasta aquí voy a dejar la nota. Yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales. Yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.